Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, aquí están con una sorpresa. Dianos, ¿qué ha cocinado este día? Pescado frito, pero este se llama tilapia, el pescado, y ahora ya está frito, y en cholos, miren, ya están solo de 3 tortillitas y con mermos. ¿Cuántos hay ahí? 3. 3 por 1. ¿Y cuánto valen los pescados acá? Estos me los dieron 3 por 5, pero están bonitos porque están grandes. O sea que vienen saliendo como 1.50 el pescado, va como 1.60, están por 1.65 cada pescado y son bien grandes, vienen como 1 metro quizás. No sé, ¿ves? Miren, lo que yo puedo sentir aquí es el olorazo, miren, ¿ves? Dos para abajo y uno para arriba, ¿está va? Arriba y abajo. No caben. Y aquí está el gato, aquí está el gato. Él quiere, él, pero no le vamos a dar porque. Vaya, díganos, ¿cuánto cuesta hacer esta receta? ¿Es difícil o es fácil? No, no es difícil porque yo ahora le quito las escamas ya venía limpio de las tripas. Mami, ¿no se pueden comer los pescados con escamas? No, pues es malo la escama. ¿Porque se le atora uno en la garganta? Sí. O le salen escamas a uno también. Va, y entonces, ¿me dijo cómo se llama este pescado? Tilapia. ¿Y se lo diferencia? Sí. ¿Por qué es diferente el tilapia? La carnita. Es que se echa de ver en la, en el pescado. En la piel. Ajá. Y con la boca abierta está este, ¿ves? Dice, comeme, dice ya. No, porque la señora andaba tan bien, este. ¿Pero qué les echa a usted? ¿Les echa de aceite y qué más? Solo sal y los pongo a freír. ¿Y no le echa consomé? No, nada. No le echa hierbabuena, no le echa nada. No, solamente la sal. Y nada más. Sí. Y aceite. ¿Y se va bastante aceite? No, poquito. Y necesitan tener una cacerola que no se les pegue. Ajá, que no se pegue, porque miren, no se pegaron. ¿Y cuando se pegan, qué se puede utilizar? Bueno, hay gente que le echa harina de pan, antes de ponerlos a freír, para que no les pegue. ¿Y huevo no se les puede echar? No. ¿Y eso? Solo el seco, el que se hace para la semana santa, le echa huevo. Este, no solo harina de pan, la gente que no. Pero como las cacerolas son buenísimas. Sí, para freír pescado, sí. O sea, ¿qué? O sea, que usted es la mera cocinera aquí del pescado. Y el ligerito estuvieron, ¿por qué? ¿Cómo cuántas tardó? ¿Cómo en la media hora? Sí, quizás sí. ¿Media hora? ¿Porque usted los cocina a fuego lento o a fuego rápido? No, no, no tan rápido, algo lento. Que se cozan así como el tiempo, ¿ah? Ajá. Bueno, aquí está para la gente que le usan el pescado y porque esas espinas, y esas espinas no se las quitas, son de adorno. No, esas, no, esas así sale el pescado. Es que si se las quita, se deshace, va. Sí. Eso es como la, es como el disfraz del pescado. Ajá. ¿Y cuánto pesará ahí? ¿Cuánto cree que pesa una libra? A saber. ¿Una libra le dijo que era? No, le llevó tres pescados por cinco dólares, pero no dijo cuánto era. Ah. Porque llevaba a dar bagres, dijo que. ¿Qué bagres? Es uno para hacer sopa. ¿Nos bagres? No, este no. ¿Bagres? Ajá. Es uno para hacer sopa. Ah. Andaba la señora también, pero de eso no le compramos, o lo de eso. La única que llevaba la señora. Y aquí entre los dienos, ¿para quiénes son los pescados? Bueno, le vamos a dar uno a La Esperanza, uno a tu papá, y uno yo. Juela, me dejaron afuera, afuera. ¿Cómo a usted no le gusta? No me echan en cuenta, miren, ven, vivo y en directo. Si queremos uno, te doy, va. No, no me gusta. Sí, sí, como pescado, pero por muchas espinas no me gusta. Porque si usted va a comprar uno, bien caro. A lo mejor lo hago en la casa. Inviten los amigos que están lejos y que no comen pescado natural, porque esa gente solo come pescado artificial. Vaya, pues los invito a comer pescado. Están muy grandes. Para comer con limoncito, me dije, fijolito. Y si usted quiere, voy a ir a pescado, coma mucho pescado. No, porque se tiene que lavar bien. Porque le hacían las moscas, las moscas siguen bastante con el pescado. Pero mira, a ver. Ahorita quieren moscas, pero el gato, oigan, como megué. Pues sí, que quiere, pero yo no lo vamos a dar. La verdad, las espinitas, va. Lo que el oso coma de aquí, la cola, tampoco se come, mamá. Esto no se come. No. O sea, que es de adorno. Y nunca se la ha comido usted. Entonces, este. Ay, no. Vaya, entonces esa es la receta de este día de la niña Vicky, que nos va a seguir haciendo, porque no la grabamos cocinando, pero ella explicó de qué se trata esta comida rica y deliciosa, que la va a acompañar con frijolitos y tortillas calientitas, ¿va? Sí. Así que provechito para los que van a comer este rico pescado. Dígale adiós, mamá, a la gente. Adiós. Que les vaya bien, dígale. Vaya, pues nos vemos hasta la próxima. ¡Salud, lulú! ¡Suscríbete al canal!